La civilización occidental actual está conformada no solo por países europeos, sino también por América, Australia y Nueva Zelanda, siendo países que tienen en común una lengua europea, predominancia del cristianismo en cualquiera de sus ramas y regirse por formas de gobierno derivadas de la antigua civilización grecorromana, por más que algunos países aún mantengan un sistema de monarquías parlamentarias, entre otras características. Sin embargo, las tres mencionadas son las más importantes, y que casi todo occidente tiene en común. La occidental desciende directamente de otras grandes civilizaciones, como Grecia, Roma y la europea cristiana medieval, en orden de aparición, por lo que fueron estos pueblos quienes nos legaron nuestra forma de ser, y si hubieran acabado derrotados en las batallas que tuvieron cada uno en su momento, seguramente estaríamos hablando idiomas muy distintos al nuestro, profesando otras religiones y con costumbres que ahora mismo consideramos bastante curiosas en nuestros países. Pero lo cierto es que estos pueblos antiguos defendieron a muerte sus territorios y sus valores, y es por esto que quienes estemos orgullosos de nuestra idiosincrasia, nos guste o no debemos a ellos su conservación hasta la actualidad. A continuación, cinco decisivas batallas que pudieron cambiar el rumbo de occidente. Muchos somos conscientes del aporte de los antiguos griegos a la cultura universal, sobre todo en occidente, entre los que se encuentran los fundamentos de la democracia, la filosofía y del arte. Pues bien, la Grecia clásica siempre fue codiciada por el poderoso imperio persa, que la intentó conquistar durante siglos en las llamadas guerras médicas. Sin embargo, la más decisiva de estas batallas se dio en la isla de Salamina, en donde luego de varias décadas los griegos derrotaron a sus enemigos persas, poniendo fin de una vez por todas a las invasiones de aquel pueblo. Al norte de Grecia, había un pueblo que estaba muy emparentado con los griegos, pero que sin embargo era considerado bárbaro o inferior por estos. Los macedonios. Cuando el rey que unificó al pueblo macedonio, Filipo, murió asesinado, le sucedió a su hijo Alejandro, quien no solo reprimió cualquier rastro de rebelión que aún había en Macedonia, sino también emprendió la unificación definitiva de toda Grecia bajo su mandato. Y no solo eso, decidió que era hora de reprender a los persas, cobrando venganza por tantos siglos de ofensas al pueblo griego, pues si bien no pertenecían a esta cultura como tal y en cambio eran rechazados por los mismos, los macedonios sí se sentían muy identificados con el mundo heleno. Así, luego de conquistar Egipto, Alejandro lanzó una ofensiva contra los persas, y los griegos ya bajo su mandato pasaron de invadidos a invasores, contra sus tradicionales enemigos. Y en la batalla de Gaugamela finalmente cayó el imperio persa, luego de siglos de dominación en el Medio Oriente. Sin embargo, si los macedonios y griegos hubiesen perdido dicha batalla, no duden que los persas habrían echado por la horda el acuerdo pactado después de Salamina, de no volver a invadir a Grecia, lanzando una contraofensiva que muy seguramente habría terminado en victoria de los asiáticos, pues las batallas siguientes hubieran sido menores que esta, invadiendo por fin a Grecia. Aunque para estas fechas el imperio romano ya se encontraba en franca decadencia, el poder que le quedaba le bastó para frenar el avance de los Hunos, una tribu probablemente asiática que pretendía conquistar todo el mundo conocido, desde Roma hasta la China de los Han. Los Hunos, al mando de Atila conquistaron toda Europa oriental al norte del río Anubio, y por supuesto también querían invadir a Roma, pero en la batalla de los campos catalánicos se dio una curiosidad, la alianza entre el imperio romano y las tribus germánicas del norte, con las cuales también había tenido contiendas durante siglos, para frenar el avance de los Hunos, pues estos eran un poderoso enemigo que romanos y germanos tenían en común. No se sabe si de ganar los Hunos estos hubiesen acabado con el cristianismo y la lengua latina, pero por lo menos si habría significado el fin de muchas instituciones y códigos como el derecho romano, uno de los grandes aportes de esta civilización a nuestros días. Ya en la Edad Media, algunos siglos después de la caída del imperio romano, este heredó buena parte de su cultura a los reinos cristianos que surgieron en Europa, como el Reino Franco. Sin embargo, en el Medio Oriente había nacido una nueva religión, el Islam, cuyos militantes se habían expandido por toda la región fundando el califato Omeya, un imperio musulmán. Habían conquistado la península ibérica y ahora iban por el resto de Europa. Sin embargo, el jefe de los francos, Carlos Martel, reunió un ejército de unos 40.000 hombres y esperó a los musulmanes en el centro de la actual Francia, y en la batalla de Poitiers les propinó un duro golpe a sus aspiraciones expansionistas. También fue aquí donde se abrió el camino para que el nieto de Carlos Martel, Carlos Magno, fortaleciera el Reino de los Francos conformando el Imperio Carolingio, otra fortaleza cristiana que supuso una férrea oposición al Islam, y por consiguiente a las costumbres del Medio Oriente. Si bien el Imperio Carolingio había frenado el avance del Islam en Europa, y los españoles habían hecho lo propio expulsando a los moros de la península ibérica, los musulmanes lejos de debilitarse tuvieron su revancha siglos después, con el nacimiento de otro poderoso reino islámico, el Imperio Turco Otomano. Estos también asediaron a Europa durante muchos años, y después de la toma de Constantinopla se creyó que comenzaría el fin del cristianismo, por lo cual los países cristianos más poderosos de ese entonces, como el Imperio Español, Génova y Venecia, de la mano de las órdenes militares de la Iglesia Católica, conformaron la denominada Liga Santa, para repeler a los invasores en la batalla de Lepanto. La contienda culminó con una victoria contundente de la Liga Santa, que como en ocasiones anteriores, hizo desistir a los musulmanes de conquistar Europa, esta vez ya en plena Edad Moderna. Esta batalla fue comparada con la de Salamina, descrita antes, en la que combatieron griegos contra persas, por el hecho de que en ambas se jugó el destino del viejo continente por parte de culturas muy distintas. Además de estas batallas, hay que hacer mención especial al Imperio Bizantino, que por muchos siglos defendió como pudo a la Europa cristiana medieval, hasta su caída en manos de los turcos otomanos. También a las órdenes militares católicas, que si bien cometieron muchas barbaries y actos de corrupción durante su larga existencia, supieron atacar y encontrar puntos débiles en los musulmanes, incluso en sus propias tierras. Y finalmente a Vlad Tepes, rey de Valaquia a mediados del siglo XV, quien fue un acérrimo defensor de su país y por consiguiente de toda Europa, pues Valaquia, hoy sur de Rumania, era una de las puertas de entrada al continente por el oriente. Dicho sea de paso, los sangrientos métodos empleados por Vlad para repeler a los islámicos sirvieron como inspiración para la novela de Drácula, de Bram Stoker, métodos que no fueron más que una respuesta a los llevados a cabo por los no menos crueles otomanos. Hasta la próxima.